¡Excelente! ¡Excelente! ¿Tú eres Pedro Aznar? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Y qué estás haciendo elevando Cometo a Medellín? Me veo a ir todos los mallos a Medellín porque está excelente esto. Ah, ok. Maravilloso. ¿Y qué estás haciendo en Medellín elevando Cometo a Medellín? ¡Vamos, mi tigre! Pedro, ¿tú vives acá? No, no, vine a tocar. Ah, ok. Vine a tocar aquí, de hecho. ¿Y cuando vienes a tocar siempre sales a elevar Cometo un rato? Cuando hay un poquito de viento, sí. Ah, ok. Oye, un gusto. ¿Cómo va? Un fanático más, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Será que nos sentamos de allí a hablar un ratico? ¿Cómo no? Eh, mi pita. Pedro, pero bueno, resultaste tremendo volando cometas. Hacía tiempo que no lo hacía, pero me gusta hacerlo cuando estoy de gira. Ok, y bueno, ¿cuál es la técnica para volar cometas? Porque vi que sí la tenías. Eh, no pasarse de rosca, no tirar demasiado del hilo cuando hay viento, dejar lo que huele, hay que tratar de dejar que huele solo, es un poco como pasa con la música. Y con la vida. Con la intuición y con la vida. Me gusta esa técnica. Pedro, qué gusto que estés en Colombia, estamos felices, por supuesto. Un gusto para mí. Amamos tu música, tu tradición musical, todo lo que has construido durante los años. Muchas gracias. Y pues vamos a ahondar un poquito en tu vida, ¿qué sonaba en tu casa? ¿De niño? Sí, la banda sonora que tenías cuando eras un niño. Sonaba mucho tango, mi padre era violinista de tango y estaría disfrutando como loco si supiera que estoy en Medellín. Claro, porque acá se quedó Gardela además. Sí, exactamente. Paración. Una ciudad que ha quedado abrazada al tango, ¿no? Mi madre escuchaba valses, música clásica, se vía algo de folklore y a través de amigos de mi hermana llegó el rock a mi vida. Mi hermana es cinco años más grande que yo y ya sus amigos, cuando yo era muy pequeñito, tenía, no sé, cinco años, ya sus amiguitos le prestaban discos de los Beatles y cosas por el estilo. Y empezó a aparecer el rock en mi vida y dije, ah, listo, esto es, esto es un camino. ¿Qué sientes cuando dicen que tú eres uno de los Beatles latinoamericanos? Es mucho, es demasiado honor, pero para mí los Beatles son una referencia, son como es Bach a la música académica, los Beatles son para mí a la música popular. Bueno, llega Charly García, David León, Pedro Aznar y crean esa máquina genial que nos cambió la vida a todos para siempre. Yo quiero saber un poco de ese inicio, ya para meternos por tu carrera como solista. ¿Y es verdad que en ese inicio hubo un concierto un poco atropellado con botellas, piedras y demás? No tanto como botellas y piedras, pero sí pilas de grabadores. Que no eran mucho menos contundentes que una piedra. En aquella época eran unas pilas así enormes. Como las cuadradas o redondas gigantes. Las redondas grandes, sí, sí dolían, dolían. Esa fue la primera vez que tocamos en Buenos Aires porque el grupo se había ido a ensayar y a grabar el primer disco a Brasil. Y cuando volvimos, cuando hicimos la primera aparición en un escenario en Argentina, no se entendió lo que hacíamos y la gente como que se enojó y lo manifestó de esa manera. Pero costó un año, un año y medio dar vuelta a esa ecuación y cuando se creó el click con el público fue amor para siempre. Sí, para siempre y además en muchos lugares del mundo. Yo creo que hay artistas que componen obras maestras y a veces ni se dan cuenta porque pasan los años, hay tanto frenetismo, tantos conciertos y a veces no hay agradecimiento. ¿Tú a qué canción le agradeces porque de una u otra manera te cambió, tuya? Mía, Quebrado. Creo que es una canción bisagra y ese disco también es un antes y un después. Creo que ese es un momento de consolidación en mi trabajo como solista y de terminar de comprender yo mismo mi vocabulario o mi paleta de colores, por así decirlo. Tu pantones, sí. Y de ahondar en eso. Creo que en ese disco fue como un, ah, ok. Lo encontré, acá estamos. Claro. Yo también siento que hay un antecedente y es tu viaje a los Estados Unidos a hacer jazz. ¿Eso qué significó para ti y cómo lo recuerdas hoy? Era un viaje iniciático, era algo que yo tenía que atravesar. Yo tenía una idea, tal vez, bastante, tal vez no, una idea muy idealizada de lo que representaba el jazz. Me di cuenta bastante rápidamente que no era el vocabulario que yo quería usar, que estaba bien conocerlo, estaba muy bien conocerlo porque amplía horizonte. Pero que lo mío pasaba por otro lugar y te decía que necesité pasar por ahí como para sacarme esa, como para sacarme esa ilusión del medio, ¿no? Claro. Era como una especie de espejismo y tuve que a través pasar la mano por el medio y darme cuenta que para mí era inmaterial. Claro. Que no era, que no iba a ser el centro de lo que yo hiciera. Pedro, hablando de eso, de ir hasta el hueso, hay una cosa que a mí me encanta de tu trabajo, como fanático te lo digo, y es que yo escucho covers que tú haces y me gustan más que las canciones originales. Cuando escuché Blackbeard de The Beatles, solo escucho la tuya porque me gusta. Bueno, uf, qué honor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué piensas de los covers? Yo los hago como un acto de amor, es una forma de homenajear una canción favorita y a su autor o su autora, de ofrecérsela a la gente que me escucha. En muchos casos he hecho versiones castellanas. Sí. Para acercar también la belleza de la poesía. Total. Y también es una forma de pasarlo por el cuerpo, de pasar esa obra por mí a ver qué hace. Porque interpretar una obra con garra y con profundidad, yo estoy convencido de que deja algo en el ADN. Bueno, estuve en el concierto del teatro con el subsidio en Bogotá hace un tiempo y lo hablaba con unos amigos. Yo quiero saber cómo defines a tu público, porque siento que es un público muy musical. Cuando la gente cantaba en ese teatro, todos eran afinados. Afinadísimos. Y no sé qué pasaba. Absolutamente. Sí, tengo la dicha de tener un público hermoso, que escucha con atención, que disfruta, que cuando hay momentos íntimos los respeta y los acoge. Que es efusivo cuando hay que serlo, que se expresa de una manera cálida. Es una maravilla, realmente es hermoso. Bueno, y para ir finalizando, Pedro, has cumplido tantas cosas que muchos de nosotros hubiéramos querido cumplir. Muchos rockeros, muchos no rockeros, muchos fanáticos como yo. Es decir, has hecho sueños realidad a través de la música, a través del bajo, del piano, de la percusión, de la guitarra, de los viajes, de conocer gente inolvidable a la que tú mismo le cambiaste la vida. Pero un sueño que tengas por cumplir. Puede ser un sueño muy pequeñito, como elevar cometa. Yo elevé cometa hoy con Pedro Aznar. Pero un sueño tuyo. Te diría que tengo la enorme fortuna hoy de sentir que musicalmente estoy en un momento feliz, en un momento fecundo. Como te decía, con un público hermoso que me escucha, que siento que me extiende una carta blanca de lo que usted diga. Y eso es un potencial enorme. Entonces, en cuanto a lo musical, no te voy a decir que estoy hecho, porque esto es una obra en construcción perpetua. Hasta el día que me muera voy a estar investigando a ver qué cosa nueva puedo encontrar. Pero aún siendo una obra en construcción constante, eso ya huela solo. Eso ya tiene buen viento. En otras cosas sí tengo esperanza de poder aportar otras cosas como miembro de la sociedad. Yo creo que lo que nosotros hacemos tiene un gran alcance porque la gente que te escucha presta atención no solo a lo que haces, sino a lo que decís y a cómo vivís. Claro. Y yo creo que eso es un gran capital para mover la sociedad y la cultura. Claro. Y necesitamos mover muchas cosas de la sociedad y la cultura y me gustaría hacer mi aportecito, mi granito de arena a eso. Con seguridad lo has hecho o por lo menos el granito de arena está acá y hay muchos otros que van a estar viéndote en la ciudad de Medellín. Y como todo buen fanático, pues llega el momento del fanatismo. Acá dos momentos distintos y llega el momento de la firma para el fan fatal. Pedro Aznar con nosotros en el fan fatal. ¿Cómo viste a este fanático? ¿Bien? Muy bien. Sí. Bueno, pues es un placer. Tal vez un poco exagerado con tu elogio, pero... Muy bien. Pedro Aznar con nosotros en Medellín. Elevamos Cometa. Lo logramos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!